La plaza se dedica básicamente desde el principio a la fabricación de bolsas de plástico, desde 1985. Lo que más fabricamos es mucho para la agricultura, estamos fabricando mucho polipropileno, hacer bolsas cónicas y otra de las cosas nuevas que hemos hecho en la estampillación es una máquina de bolsas de vacío. Si es que no fuera con la agencia IDEA, pues yo tampoco podría llevar a cabo estas ampliaciones que estamos haciendo. En diversidad, no sé si habrá más empresas a nivel nacional que puedan hacer todas las cosas que está haciendo Gran Apera. Hacer cosas que no todo el mundo hace.